Hola, soy Jorge Berceo de Zenobia. Quiero recordaros que no se os olvide que este sábado 13 de abril estaremos de nuevo en Gijón. Hacía años que no visitábamos esa ciudad y bueno, vamos a presentar allí la gira Malefic Circus en la Sala Capulco, en el Casino de Asturias. No es nuestra primera vez allí, pero bueno, han pasado ya muchos años y esperamos que tengáis ganas de vernos, de volver a vernos con este tour. Os recuerdo que hay invitados para esa noche, invitados especiales para interpretar la canción Malefic Circus, ese nuevo single. También estará nuestro amigo Diego Palacio tocando unos acordes un poquito celtas a ver en qué canción de Zenobia, en qué canción del repertorio puede que cuadremos esta cosita. Pues nada, recordaros eso, las entradas están a la venta en Ticketmaster y también estará la banda Eden, tocaremos juntos de nuevo y además es que presentan su nuevo disco, así que hay un montón de razones por las que no podéis perderos ese concierto. Sábado 13 de abril, este sábado en Gijón, Zenobia y Eden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!